¿Te imaginas que un grupo de estudiantes vayan de vacaciones a un parque acuático, el cual está siendo acechado por un asesino que hará de todo para darles matanga? Dale like a este video si alguna vez has visto una película de terror, y comenta si prefieres el frío o el calor. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Zahaira, Lucy, Ariel, Valentina, Sherlyn y Raquel. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Aquaslash. La película comienza en un parque acuático, en donde dos jovenzuelos quieren hacer el frutifantástico en un tobogán de agua, pero sus planes valen queso porque un asesino les da matanga. Ahora llegamos a la escuela Valley Highside, en donde una chica llamada Alice le está diciendo a sus compañeros que para festejar que se acaban de graduar, ella organiza un viaje al parque acuático de la ciudad y que se quedarán tres días ahí. Y cuando todos llegan al parque, un chico llamado Josh entera de que su exnovia Kimberly trabaja como salvavidas en ese lugar, por lo que él dice, ¿Por qué la desgracia me persigue? Mientras todos se están divirtiendo, uno de los estudiantes tiene la gran idea de lanzarse por un tobogán mientras tiene una botella de tequila en la mano. Y por estar distraído, él no se da cuenta de que está a punto de chocar con uno de sus compañeros. Y unos segundos después, ¡Icky! Cuando Kimberly se da cuenta de lo que pasó, ella va a ayudar al compita que tenía el tequila, ya que por el golpe la botella se rompió y se lastimó las manos. Y mientras los paramédicos llegan a ayudar al compi, los amigos de Josh distraen al novio de Kimberly llamado Tommy, para que ellos dos se puedan dar un beso lleno de pasión. Y como la cosa se está poniendo muy romántica, ellos se van al oscurito para hacer el frutifantástico. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Josh, Michael, el papá de Josh, Kimberly, la exnovia de Josh, Tommy, el novio de Kimberly, Carter, el conserje, Phil, el dueño del parque acuático, y Priscila, la esposa de Phil. Por otro lado, Priscila y Michael están cenando en un restaurante muy lujoso, ya que al parecer están cerrando un negocio muy importante, y vemos que la doñita está enamorada de Michael, ya que se le queda viendo con cara de picarona, pero el compi no le hace caso, porque está muy ocupado contestando llamadas. Regresando al parque, Josh le dice a Kimberly que tiene que regresar con sus amigos, ya que van a dar un concierto esa noche, y cuando la banda de Josh empieza a tocar, Kimberly se pone muy feliz, pero en eso, Tommy llega a preguntarle que en dónde estaba, a lo que Kimberly le dice, estaba en Ketty, ¿qué te importa? Mientras todos estaban sacando los pasos prohibidos, un compi llamado Phil está viendo el video que grabó de Kimberly y Josh, cuando estaban haciendo el frutifantástico, y como quiere ver el mundo arder, él envía ese video a todos sus compañeros, por lo que al final Tommy lo termina viendo. Esto se va a descontrolar. Y como Tommy se molesta demasiado, él se suba al escenario para darle un madrazo a Josh, ni modo compi, eso te pasa por estar de travieso con Kimberly. Después de que Tommy saca todo su enojo, él toma a Kimberly de la mano, y le dice que no quiere que se vuelva a acercar a Josh, y como las infidelidades abundan en este parque acuático, Priscilla se entera de que su esposo Phil, le está siendo infiel con Alice, la estudiante que invitó a sus compañeros al parque, pero en vez de que la doñita se moleste, ella le dice, no me importa, porque yo también te estoy siendo infiel con el papá de Josh. Esto es un espectáculo, ¿qué está pasando aquí? Y mientras su esposo se queda con cara de qué pedo, Priscilla y Michael se van al oscurito juntos, y después de que todas las verdades salen a la luz, el papá de Josh llamado Michael, le dice que quiere comprar el parque acuático, a lo que Josh le dice que es una idea genial, pero que necesita que Kimberly venga incluida, y como la chismosa de Alice escuchó la charla de los chicos, ella va a la oficina de su Sugar para decirle que no puede vender el parque acuático, pero el compita le dice que no tiene otra opción, ya que la propuesta de Michael es muy buena, y al escuchar eso, Alice se molesta demasiado, y prefiere regresar con sus amigas. Más tarde, todos los estudiantes se van a sus cabañas a dormir, por lo que el asesino aprovecha ese momento para poner dos cuchillas dentro de un tobogán, y a la mañana siguiente, el compi de dudosa procedencia ataca a Michael, disparándole en la pierna, y luego lo encierra en el depósito, en donde Michael pega tremendo grito, al ver los cuerpos de los jovenzuelos del comienzo de la película. Por otro lado, Tommy le dice a Carter que se siente triste porque Kimberly terminó con él, pero el compi le dice, no pasa nada oiga, la vida de soltero también es muy buena. Y en eso Carter le dice que ya se tiene que marchar, ya que el dueño del parque le había dicho que iban a hacer un concurso, para que los estudiantes ganen 5 mil dólares. Familia, comenten cómo han sido sus vacaciones favoritas. Mientras tanto, el dueño del parque llamado Phil descubre que su esposa lo está engañando con un estudiante, por lo que él se pone muy celoso, pero ella le dice que no debería estarlo, ya que él también está haciendo lo mismo. Así que Phil le dice, tienes razón, pero aún así me parte el corazón. Familia, eso rimó. Priscila le pregunta qué es lo que necesita, a lo que Phil le dice que como no puede encontrar a los chicos que se encargan de activar los toboganes, ella tendrá que ser la encargada de hacer eso, así que la doñita acepta. Por lo que Phil va con los estudiantes y les dice, que tienen que hacer equipos de 3 personas, las cuales se subirán a los toboganes de agua, y que el equipo ganador será el que haga menos tiempo en bajar. Y al escuchar eso, todos se emocionan demasiado, por lo que Josh y su amigo le piden a Kimberly que se una a su equipo, ya que por alguna razón no encuentran a su otro compita llamado Slim. Y cuando el concurso está por comenzar, Priscila le dice a los chicos que el grupo ganador también se llevará un trofeo, y en eso Tommy llega a decirles que él también va a participar, pero Priscila le dice que no puede, ya que está despedido. Así que Tommy se molesta, y decide regresar a su auto, pero en el camino, él ve que uno de los toboganes está sacando mucha agua, por lo que él se preocupa, ya que eso no debería pasar. Y cuando Tommy ve que los estudiantes están yendo a su muerte segura, él va toda madre a decirles que no se lancen por los toboganes, pero como todos piensan que solo quiere arruinar la competencia, lo mandan a la caca. Así que Tommy dice, Cuando los estudiantes empiezan a lanzar por los toboganes, Tommy le dice a Priscila y a Phil que presiente que algo malo va a suceder, y justo en ese momento, un grupo de chicas se asusta al ver las cuchillas, pero vemos que ya es demasiado tarde para hacer algo, ya que terminan hechas puré. Ah, pero antes de morir, ellas se tomaron una selfie. Cuando toda la piscina se llena de salsa de tomate, todos los estudiantes que estaban viendo la competencia se ponen a gritar, y el pobre de Carter se desmaya al ver que una pierna acaba de salir del tobogán. Por otro lado, Phil le dice a Tommy que está hasta la madre de él, por lo que el desgraciado lo lanza por el tobogán que tiene en las cuchillas, pero por suerte, el compita logra detenerse antes de ser puré, pero ahora el único problema es que si alguien se lanza por ese tobogán, los dos van a terminar rebanados. Unos segundos después, Carter despierta, y se da cuenta de que se rompió el tobillo cuando se cayó de la silla, pero a pesar de que tiene mucho dolor, él le dice a Priscila que detengan la competencia, pero vemos que el walkie talkie de ella no funciona, por lo que la Doñiz le dice a Phil que lo reta a lanzarse por el tobogán, y para su mala suerte, el compita elige el que tiene las cuchillas, y cuando Tommy escucha que alguien se va a lanzar, él dice, Por otro lado, Josh se da cuenta de todo el desmadre que está pasando, por lo que él va a chequear los toboganes por fuera, y al descubrir que uno de ellos tiene cuchillas, él le avisa a los demás, y como Phil alcanzó a escucharlo, él se pega como chicle a las paredes del tobogán, y deja que las estudiantes con las que iba, sigan deslizándose, y cuando ellas chocan con Tommy, los tres terminan como carne molida, F por Tommy, siempre estará en nuestros corazones. Mientras todos los estudiantes están gritando, Carter le pide a Kimberly que apague la bomba de agua, para que nadie pueda deslizarse por los toboganes, así que ella le mete el turbo, y va al depósito, en donde se queda en shock, al ver que el papá de Josh y sus amigos, están más tiesos que una roca, y como ella se está tardando mucho, el pobre de Phil no logra sostenerse más, y también se va a bailar con Annabelle y Chucky. Unos meses después, Kimberly acompaña a Josh a la oficina del abogado de Michael, quien le dice que su papá le dejó toda su fortuna, y como el señor no pudo comprar el parque acuático, el abogado le pregunta a Josh y le gustaría finalizar la compra, a lo que él le dice, yes, 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 claro que yes, así que el abogado llama a Priscila para que vaya a su oficina, y cuando la doñita se entera de que Josh compró el parque, ella se pone muy feliz, pues resulta que ella fue quien planeó todo el desmadre, solo para quedarse con el dinero. Eso es de gente muy cochina. Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver y te espero en el próximo video.